...los datos son solamente del Banco Provincia de acá de Gerardo Díguez, a esto que suman a nosotros los bancos privados y los aportes de eso. Estos números representan parte del desarrollo, en el cual no estamos solos, sino acompañamos un proyecto nacional y provincial que fomenta la política de inclusión y la dignificación de las personas a través de la generación del empleo. Es por eso que estamos reforzando el perfil industrial de Gerardo Díguez. En este sentido, me lo producí de contar que durante el año pasado hemos alcanzado la plena ocupación proyectada en el origen de nuestro territorio que ha planificado, compuesto al día de hoy solamente por 43 empresas de distintos rubros. Y a estas se le van a radicar nuevas empresas. Asistimos a la inauguración de grandes empresas multinacionales como Adco, Betán, Cobale y en este año, creo que para el mes de agosto, participarimos de la inauguración de la radicación en nuestro distrito de la empresa Yamaha, con más de 600 puestos de trabajo, así como también acompañamos a nuestras cooperativas en el trabajo en la inauguración del suelo productivo social de Gerardo Díguez. Queremos acompañar a todos los atendimientos productivos de Gerardo Díguez, sean sean microemprendedores, artesanos, productores, pymes o grandes industrias. Por eso vamos a continuar con el asesoramiento brindado el pasado año para traer posibles fuentes de financiamiento y juntos promocionar los productos y poder decir que esto está hecho en Gerardo Díguez. Tenemos que radicar la marca hecha en Gerardo Díguez para poder trascender la frontera y ganar nuevos mercados. El crecimiento de las industrias posiciona nuestro distrito, atrae inversores y cada vez son más los bienes y servicios que se reducen en Gerardo Díguez. Desde marzo del 2010 se radicaron en nuestro distrito 72 nuevas industrias. Y como queremos seguir creciendo, podemos afirmar hoy que el nuevo pueblo industrial está en pleno desarrollo y seguimos trabajando para que más empresas nos elijan, sea el resultado de todo el trabajo en conjunto de todos los vecinos para generar trabajo para nuestros jóvenes y más futuro para todos. Sin embargo, el carácter industrial de nuestro partido no impide que sigamos desarrollando una política ambiental que permita y cuide la convivencia entre fábricas y barrios. Es por eso que redoblamos los esfuerzos en materia ambiental y también seguiremos firmes con el control de las empresas para que respeten las normas impuestas en cuanto a medidas exponientales. Hay que resaltar acá también un trabajo de obras públicas en conjunto con empresarios en el apoyo a la refuncionalización de la planta de tratamiento de líquidos locales donde todos los cambios atmosféricos de la gente que aún no tiene cloaca se tiraban ahí, muchas veces no trabajaba el régimen de la planta. Hoy en día, gracias al trabajo de muchos compañeros municipales y de empresarios, está la planta funcionando de manera adecuada y podemos decir que seguimos cuidando el medio ambiente. Si cuidamos nuestro ambiente tendremos una población más sana. Estoy seguro que solo podremos lograr estos objetivos apuntando a la capacitación y a la continuidad de los programas implementados en las escuelas de nuestro municipio. Para que desde los primeros años nuestros chicos tomen conciencia y tengan una participación activa en el cuidado del medio ambiente. Con esto quiero destacar la importancia del proceso productivo y las necesidades que tenemos de acompañar en el desarrollo, tanto de las pequeñas industrias como de las grandes empresas. Apuntando al desarrollo local, vamos a seguir trabajando con un municipio productivo. Más allá de la demanda formal que puedan generar las empresas, sabemos que el trabajo tiene una dimensión social inclusiva y deludible. Por eso pusimos en marcha y inauguramos el polo productivo social, para dar lugar y trabajo a aquellos que desde las cooperativas mantienen la dignidad del trabajo. En este punto quiero destacar que si bien las cooperativas vienen trabajando y acompañando el crecimiento del municipio, quiero contarles que en los últimos días se han creado 16 nuevas cooperativas, días y días semanas. Dentro del programa CESASASEN, como fue lo que ahora, más de 20 y más. Vamos a seguir apoyando este tipo de programas que dan realidad a las mujeres, que atraviesan una situación de mayor vulnerabilidad, creando oportunidades de inclusión socio-coopasional, porque de este modo colaboramos con el fortalecimiento de los derechos de las mujeres de nuestro municipio. No quiero dar todos los detalles de los números fríos, sino quiero resaltar el compromiso de nuestras cooperativas, las cuales ayudan a transformar, incluyen y arraigan las buenas tradiciones de nuestra patria, como es la solidaridad y el compromiso social. Estoy orgulloso de las cooperativas locales, la Argentina trabaja, del trabajo organizado por los compañeros, del trabajo que a diario realizan los compañeros y compañeras que siguen transformando la realidad de los vecinos. El poder estudiar, formarse, capacitarse y crear, desde un bloque de hormigón hasta casas, no es un tema menor. Y habla de la realidad del trabajo que es nuestra gente y del compromiso de formarse. Otro derecho por los cuales trabajamos es por el deporte, porque entendemos que es fundamental para la inclusión social y el desarrollo de la persona. Por eso nuestras políticas apuntan a la promoción de prácticas recreativas y deportivas saludables, sustentables, que en el compromiso, la solidaridad, el compañerismo, la cooperación y el respeto de la diversidad como valores centrales, que se transmiten en el deporte. Quiero promover una idea del deporte como deporte social, por eso seguimos impulsando todos los años las colonias de vacaciones municipales, que durante las mesas de enero y febrero, albergan a más de 705 adultos mayores y chicos con capacidades diferentes. En los próximos días estamos anunciando el plan de refuncionalización y realización de todas las instalaciones del Deportivo Municipal, donde queremos que realmente haya parrilla, que haya una zona de cambio, y que haya una zona bien determinada, para que los vecinos se puedan acercar un domingo a pasar el día en familia. Puedo contar con orgullo que desde este año hemos abierto cuatro nuevas acuerdas municipales de deporte, que se suman a las listas que ya estaban funcionando. Seguimos organizando las jornadas de deporte y recreación en los barrios, conociendo la extensión geográfica de nuestro municipio, y que no todos pueden acercarse al Polideportivo Municipal, así que buscamos llevar al deporte en todos los rincones del centro. Además, nuestro Polideportivo y sus instalaciones son sedes durante años, tanto de los Juegos Buenos Aires, la provincia, como de jornadas de recreación para adultos mayores, juegos interescolares y de torneos regionales, provinciales, nacionales e internacionales. Tengo que destacar que todo el trabajo nombrado anteriormente no sería posible si el acompañamiento de los profesores que continúan capacitándose y apuestan a mejorar y crecer día a día. Esta gestión ha realizado una apuesta por la recuperación de los espacios públicos, pero no solo para que estén ahí, es necesario llenarlo con actividades, con contenidos, y esto se ve reflejado con cada una de nuestras actividades culturales, con el trabajo del envío y de otros gramas que son inclusivos para nuestros jóvenes. Hemos trabajado para sacar la cultura a las calles del municipio, por eso recuperamos un espacio vital de vital importancia como es la Casa de la Juventud, donde los jóvenes pueden tener un lugar para realizar talleres, recitales, charlas y encuentros de centros de estudiantes. Durante el año 2013 pusimos en marcha, a través de la Dirección de Cultura y Educación, el programa de orquestas y coros del Bicentenario, que funcionó en el rato del Bicentenario con el objetivo de acercar el arte de la música a los barrios y a los chicos que muchas veces no les llegan. Como todos los años, la Casa de la Cultura sigue trabajando intensamente en cada uno de los 26 talleres que dicta, a los que existieron más de 3.000 vecinos, también acompañando a esta gestión en la organización de distintos eventos culturales, tales como la fotografía, pintura, el baile y el septiembre por años. Nos toca como vecinos además asistir, festejar a los carnavales y acompañar a las mudras en esta fiesta cultural que convoca a los jóvenes y que con mucho gusto representan a los distintos barrios de General Doríguez. Todas estas fiestas culturales tuvieron mucho espacio en la última edición de la CODEM, donde los artistas locales, micro-rendedores y las empresas representativas de General Doríguez se unieron en una gran fiesta a la que pudieron asistir todos los vecinos. En este marco de anuncios que lo convocamos a todos al apoder de este año, la cual se va a realizar y tiene que estar firme para todos los vecinos. También desde el Museo Histórico Municipal, donde actualmente se encuentra rebaricado nuestro núcleo de acceso de conocimiento, más comúnmente llamado NAC, el cual en los próximos días lo veremos formalmente, el cual se hace cuenta trabajando y el mismo tiene abiertas las puertas a todos los vecinos, tanto con talleres, chavas, jornadas de capacitación, bibliotecas, micro-signos. Ahí se comentan los valores de nuestros pueblos y se invitan a los demás vecinos a que participen y conozcan nuestra historia. Desde este mismo espacio, días atrás, asistimos a la inauguración de un espacio por la memoria y próximamente finalizaremos las obras de resignificación de las áreas historias. En el ámbito educativo, durante el año pasado, unas 420 familias de jóvenes y niños recibieron la beca estudiantil y municipales para seguir los estudios femores y secundarios. Además, ya ascienden a casi 8.000 los alumnos de escuelas secundarias públicas que recibieron las netbooks del programa Conectal Igualdad, con las cuales pueden trabajar en las aulas incorporando los mecanismos de aprendizaje. También se entregan a nuestros obras digitales a escuelas primarias de nuestro distrito. Otro aspecto importante es la infraestructura escolar en todos los niveles. Por eso estamos en condición de decir que en Juan Corías, el barrio Bicentenario, tendrá su llenamiento el nuevo edificio del Jardín de Infantes y que los chicos del barrio Juan José en unos meses podrán asistir a un nuevo jardín en su barrio. Aquí hay que hacer una mención puntual a los consejeros escolares a la presidenta del cuerpo por la dedicación y compromiso muchas veces sin contar con todo el apoyo de la provincia de Buenos Aires, pero articulando con el municipio para poder asistir a las distintas escuelas de Fernando Díaz. Uno de los temas que más preocupan a nuestros vecinos, sin dudas, es la seguridad. De acuerdo con mucho esfuerzo y trabajo desde la gestión municipal, en nuestra ciudad inauguramos el Centro de Operaciones y Monitorio Urbano, que ya cuenta con más de 80 cámaras funcionando. Y con el doble es casi cuatro veces más de que lo inauguramos la cantidad de cámaras que están instaladas. Y el esfuerzo es doble, ya que el trabajo de instalación y mantenimiento de las cámaras se está realizando con personal municipal, que se capacitó específicamente en distintas áreas, y evitando de esta manera la tercerización de los servicios de mantenimiento y funcionamiento de las cámaras del centro de monitoreo. Potenciamos la capacidad municipal en materia de respuesta a las emergencias, trabajando conjuntamente con la Secretaría de Sanción Social, con veros voluntarios y defensa civil. Quiero destacar también la puesta en marcha de un programa de seguridad para nuestros jóvenes con la promoción y creación de corredores educativos. Y seguiremos trabajando para dar más respuestas a los vecinos. Además, entreguemos la fruta policial de vehículos destinados a la seguridad para las comisarías y delegaciones municipales en nuestro distrito. Tenemos nuevos policías en General Rodríguez. Esto es gracias a la descentralización de la Escuela Juan Mucerich, en Moreno Gerardo Líguez, donde tenemos nuevos policías que patrullan las clases y otros que van a seguir estudiando para ser oficiales. Hay que promocionar y trabajar con nuestros jóvenes que tengan vocación del servicio para que se sumen a formarse y se componen a las fuerzas policiales. En esto tenemos que ser todos muy conscientes. Muchas veces lo que más falta es el recurso humano. Y si nosotros no fomentamos a nuestros jóvenes una tarea y un compromiso de dar por el prójimo y trabajar por la seguridad de los vecinos, no podemos estar diciendo que no tenemos el recurso humano. Tenemos que fomentar lo que es el plan de reclutamiento y el plan de promoción para que se acerquen a las escuelas de policía y podamos tener más jóvenes dando de seguridad a sus vecinos con un compromiso de que sean de aquí y de General Rodríguez. Gracias.